La batalla contra el COVID-19 es muy compleja. Por estos días la realidad muestra su peor cara. La situación sanitaria es grave. Actualmente los servicios de terapia intensiva siguen colmados en las principales ciudades del Alto Valle. En Roca la ocupación del hospital y de los centros privados era del 100%, según se informó anoche en la conferencia de prensa realizada en el Hospital Francisco López Lima. En el día tuvimos 51 nuevos casos. Se puede observar una diferencia con el parte provincial y esto está asociado a que el corte fue muy cercano. Apenas salieron los resultados del laboratorio, el corte de la provincia, entonces se cargaron muy poquitos casos. En lo que respecta a la ocupación de terapia intensiva, tenemos el 100% de ocupación en las tres instituciones, tanto pública como privada. En Cipollet y de situaciones similar apelan a la conciencia de los vecinos como principal recurso para evitar la propagación del virus. Tenemos que tener en cuenta que desgraciadamente todo el trabajo que se hizo de educación a la población hasta aquí no ha servido. No ha servido por el comportamiento que tenemos hoy de la población en general. Nosotros lo único que queremos es que la población tome conciencia que si no asistimos a una fiesta o a una reunión familiar no va a pasar nada. Pero sí va a pasar si contagiamos a algún familiar nuestro. Entonces eso es lo que quisimos dejar en claro hace más de cuatro meses. Que la cuarentena era para eso, era para frenar la propagación del virus. Pero desgraciadamente y aparentemente no sirvió y la gente no lo está entendiendo así. Las autoridades del Ministerio de Salud de Nación comunicaron su respaldo y expresaron el acuerdo con respecto a las medidas tomadas en el Alto Valle para frenar el contagio. Los vecinos deben comprender que la responsabilidad individual y colectiva por estas horas es clave para evitar el colapso. El gobierno abrió diálogo con diferentes sectores. Se hizo eco de los reclamos, minimizando el impacto de las medidas y buscando consenso para que la nueva fase sea intermedia. Estamos en una situación muy complicada en el sistema sanitario. Tenemos que pensar que la gente que se enferme o se contagie puede no tener una cama disponible en el hospital. Con lo cual la responsabilidad es de todos de no contagiarnos, de usar tapabocas, de mantener la distancia, de cumplir con todos los protocolos para que todos puedan tener una cama de terapia intensiva en caso de que sea necesario. Sí se definió flexibilizar dentro de estas restricciones al comercio no esencial, de alguna manera para poder darles una respuesta a esta preocupación que tenían frente a esta decisión. Con lo cual los comercios no esenciales van a poder abrir sus puertas de 9 a 19 horas, de lunes a viernes, en una franja horaria no mayor a 8 horas. Y los restaurantes y bares y confiterías podrán abrir sus puertas hasta las 19 horas y en el modo delivery o take away de 19 horas a 22 horas. Y los sábados también en ese mismo horario. Y las actividades recreativas únicamente van a estar permitidas los días viernes, sábado y domingo hasta las 19 horas, solamente aquellas que sean individuales, al aire libre y recreativas. Pasaron más de cinco meses. Se suman cuestionamientos a los gobiernos nacionales, locales y provinciales. Un virus que refleja lo peor de sí. Rebrotes en todo el mundo obligaron a retroceder en las flexibilizaciones. Provincias de Argentina que tuvieron que volver a fases anteriores ante la crecida exponencial de los casos. Una región que pide más libertades, comprensibles por el tiempo que llevamos de cuarentena, pero que por otro lado no deja de transgredir poniendo en riesgo a todos. Es momento de que entendamos la gravedad de la situación y que hoy, más que nunca, seamos responsables y cuidadosos.